Pues lamentablemente en Tlaxcala, en Tlaxcala también pasan situaciones de violencia y como allá es la cuna de la trata de personas, lamentablemente se desató una balacera en un parque público del municipio de Nativitas. Al parecer las autoridades estatales pretendían complementar una orden de aprehensión cuando fueron atacados por sujetos armados que al parecer pudieran integrar una célula de un grupo narcoparamilitar. ¿Quiénes serán? Cartel Jalisco, la familia Michoacana o lo que quedaron de los Zetas, eso nadie lo sabe. Vamos a checar la información y es que a través de Infobay dice que en un hecho inusual que nunca sucede en esa región, una balacera se desató en el parque recreativo del santuario de San Miguel del Milagro en el municipio de Nativitas que desató el pánico entre los ciudadanos, esto el día domingo. Fue a través de redes sociales que internautas dieron a conocer algunos videos e imágenes sobre el enfrentamiento entre sujetos armados y elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado que a su vez provocó que personas que se encontraban dentro de una iglesia realizando una misa pues entraran en pánico. En uno de los videos compartidos se observa el momento exacto de la balacera que inició a unos metros de un parque de juegos infantiles. Algunas personas que operaban estos juegos inflables salen corriendo para resguardar si incluso la misma persona que estaba grabando comienza a correr junto a sus familiares. En otro clip se ve a tres civiles sobre unas escaleras, uno de ellos con una pistola en cada mano, mientras otro está revisando otro más que está en el suelo. Al mismo tiempo se ve como algunos uniformados se van acercando y es cuando los sujetos se rinden y son detenidos. Cuando la persona que estaba grabando gira su cámara se puede apreciar como la gente observaba los hechos desde lejos. De acuerdo con una tarjeta informativa de esta procuraduría, agentes de policía de investigación estaban complementando una orden de aprehensión en contra de un hombre investigado por el delito de homicidio calificado. Sin embargo, al arribar del lugar el sujeto se resistió a la detención junto con otras cuatro personas comenzaron a disparar a los agentes. Se vieron orillados para repeler la agresión. Luego de unos minutos de intercambio de balas y persecución, los uniformados lograron detener a estas cinco personas que fueron presentadas ante el MP en los hechos. Dos policías resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al Hospital General de Nativitas, en donde actualmente son reportados como estables. El agente del MP ya inició una carpeta de investigación en contra de dos personas por tentativa de homicidio en agravio de los agentes, una por cohecho y otra por portación de arma de fuego. Cabe señalar que pues sí, esta persona ya fue detenida y buscaban complementar una orden de aprehensión. Ahí llegaron también los elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal que se sumaron al trabajo para la detención de estos delincuentes y garantizar supuestamente la protección de la comunidad de San Miguel del Milagro. Y es que la incidencia delictiva de Tlaxcala es baja, aunque pues hay un millón 342 mil 977 personas. Sin embargo, creo que lo están ocultando, compas, por toda la situación y las irregularidades que pasan dentro del desgobierno de Tlaxcala. Se han registrado 75 homicidios en lo que va del año desde enero a julio. Representa supuestamente una baja de 1%, pero no es contundente. En donde se concentran más crímenes en San Pablo del Monte, el 11%, 8% en Tlaxcala y en Ixtahuizla, Ixtahuizla, perdón, de Mariano de Matamoros, 7% en Calpulalpan y Nativitas cada uno, 4% en Chautempan, Tenancingua, Pitzaco y Teolocholco. Todos ellos pues referentes a grupos criminales que se encuentran ocultos, sea de la familia michoacana, Zetas o Cartel Jalisco. Entonces se encuentra hasta el momento en semáforo amarillo en delitos como homicidio y violación, pero en rojo, en robo a vehículos, por eso decimos, compas, en robo a casa, habitación y los feminicidios, por lo mismo de que es el lugar donde existe la trata, sobre todo hacia mujeres. Y bueno, pues no podemos pasar el video ya que está fuerte las imágenes, entonces pues ahí está la captura de pantalla de lo que sucedió. Hasta ahí la información. Gracias.